Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo eres? Yo de Canarias Y yo vamos a hacer la partida Y yo, escúchame, esta gente tiene un montón de gente Yo, como puedes decir, yo creo que me da la época ¿Y yo? ¿Señiga Dígan? ¿Qué te guiaré? ¿Qué te guiaré? No, no, lo puedo decir ¿Qué te guiaré de los niños? No, no. ¿Qué te guiaré de los niños? ¿Para una pequeña? ¿Qué me atacó el español ¿Para qué me apetece en Pará? Me haré una pequeña pequeña Ah, ¿es de Sevilla o de Canarias ¿Para qué me atacó en Pará de la comunidad Ya estamos aquí Comenzé de verlo. ¿Cómo le refiero? Cente tu compro un montón. ¿Cómo? ¿Cómo le refiero? ¿Ale a tu maestro? Te dar una睛 a ver. ¿Ale a tu maestro? ¿Es que se quiera de por ejemplo? ¿Y? ¿Era ni conozco a ella con chueva? ¡Era porque se veía. ¡¿Qué pasa! ¿Era ni conozco a ella con chueva y se conozco a ella? ¿Verdad del filarme en mi vida? ¿Alguien? ¡Uy-la! Em lloré ¡ trampa! ¡Uy-la! ¡AM-G-P-T-K! ¡J-ke! ¡Uy-la! ¡A-�-la! ¡Maseheadtémey! ¡Más allá! ¡Alguien ya! ¡Uy-la! ¡Ya no, ya! ¡Haa! ¡Uy la le 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 he le 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 le. ¿Cuál es el duro de la county en España? me respondió sevilla qué vergüenza que sevilla sevilla sabe dónde está sevilla ok bye bye adiós venga adiós cariño ¿Qué es eso? No, eso es lo que me ha pasado en un saludo Hacemos la acción de las personas que faltan a Trabajo Como pueden hacer una acción de la jornada y los de la nave Como ven él, yo amo, yo amo No, 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 no. No. ¿T'habites où? Eh, en el sud de la França. Exactamente. Eh, no podemos hablar en laic. Ok, yo vivo en Marseille, bienvenidos para mí. Ok. Ok, ¿es que eres celibata o no? Oh, no, 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 no... ¿Qué haado, no? Estás un chino o no? ¡Tentón! Espera, espera 2 minutos. El dueño está en la pregunta a todo el mundo. Si ustedes entienden en un grupo, ellos respectan eso, ¿sabes? Ya no queda es en una acupleta. Bien, tú no eres joven pero no viejos, pero viejos. Pero ya estamos juntos. ¿Maldés, porventa? No, no, porque te puse mucho en la calle. ¡Voy, porventa y vas a un lado! ¡Tentón! ¡Oh no! ¡Muy tonto, 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 tonto! ¡Muy tonto, tonto, tonto! ¡Iuve un teom, tonto, tonto! ¡Muy tonto, tonto! ¡Muy tonto, tonto! ¡T inventions polvos de esa supplied! ¡Muy tonto en un tonto nuevo, qué es questo! ¡Muy tonto en un video! ¡Pipipipipi! ¡Klaxone, klaxone! ¡Muy por ti! ¡Ah ! ¡Quién! ¡Rentirme en un tonto, Quiza! ¡Rentirme en un tonto, Quiza! ¡Je no video mi Happy serumado! ¡Cos, escuch, escuch, ¿no? ¡Paso no! ¡No! No, pero no te interrumpen. ¿Tú te interrumpen? Te interrumpen. ¡Muchas! ¿Qué te interrumpen en el idioma? No, no te voy a decir mi áge. No, no voy a decir mi áge. No voy a decir mi áge. No voy a decir mi áge en inglés. No voy a decir mi áge. No, no voy a decir mi áge. ¿Qué tal de la vida de tuía? ¿Cómo se puede hacer conmigo? No, 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 no. ¿Puedes hacer conmigo o no? ¿Qué tal de la vida de tuías o no? No, no, no. No, no, no. ¿Puedes darme una pequeña pequeña? ¿Puedes darme una pequeña pequeña pequeña? Yo te quería darme una pequeña pequeña, porque tienes que darme una pequeña pequeña pequeña. ¿Que es lo que te darme en la pequeña pequeña pequeña? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mais de quoi je me mêle en fait, tonton là, ça va pas ou quoi ? Hum... Tu cherches la collègue noire, hein ? Bon, il m'a saoulé. Ça y est, il est bloqué sur ça en fait, il m'a saoulé. Ça a l'air de facochère là. Comment on enlève ? Allez, je vais essayer. On n'a pas le dad du chocolat. Mais elle s'habille, tu as du chocolat la ville. On n'a pas du chocolat. On n'a pas du chocolat. Ah non, mais oui. Bah toi quitte. Toi au revoir. Bye bye. Bah vas-y les filles, nous on est trois. S'il vous plaît les filles, nous on est trois. Après si on va se quitter... Non, merci pour le cadeau. Comme ton pote là en fait, on n'est pas amis. On n'est pas copains, dis pas dégueulasse à ma copine. D'accord ? Il n'a pas eu sa gueule, sa gueule de vampire là. Allez, c'est là. Eh ma ! 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 Eh marNotes. C'est min Away. Oh merci beaucoup pour leur dire. C'est pas. C'est à qui vous savez quoi. Et ta Jos » Yeah et les filles à bras. Parfois vous toutes c'est bon, ch sinus. Tu vas à petit, tu vas à puts-on fou ici on. Merci beaucoup. Haul . Oh, le Cy lot. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, le clima, la clima ¡Ah! ¡Mamá, si yo le clima ¿Vale? ¡Buenos oir, ¿Vale? ¿Vale, Vale? ¿Vale? ¿Vale? Sí, me voy bien ¡Hamza! ¡Vale, dame la cara! ¡Vale! 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 No te damos la cara ¡Vale! ¿Como es el mundo? ¿Como es el mundo? ¿Como es el mundo? No tengo nada que ver conmigo ¿Como es una vida? Déjame ver la cabeza Si me duele, yo voy a morir a ti Si me duele, yo voy a morir a ti ¿Como es la vida? ¿Como es la vida?